Los integrantes de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones está conformado por miembros de la ANEP, FUSADES, ASAFONDOS y CONTRADEFOP. Ellos informaron esta mañana que ha finalizado la fase de consulta y diagnóstico sobre el actual sistema previsional, por lo que pasarán a la siguiente etapa de la formulación de una propuesta integral de reforma. Queremos asegurar que todas nuestras recomendaciones que nacen de estos talleres sean viables y que puedan ser incorporadas a las propuestas que esperamos pronto presentar como iniciativa ciudadana. Señalaron que han identificado tres grandes áreas en las cuales trabajarán la nueva propuesta. Estas son aumentar la cobertura, mejorar los beneficios a los trabajadores y consolidar la sostenibilidad del sistema. De forma particular se mencionó el requisito de contar con 25 años de cotizaciones para poder ser sujeto de recibir una pensión y se mencionaba claramente que muchos trabajadores no tienen la oportunidad de cotizar durante un periodo que, al decir de los participantes, se consideraba muy largo. Externaron que para llegar a esta etapa han revisado 20 diagnósticos de instituciones como FUNDE, Fundaungo, BCR, Superintendencia del Sistema Financiero, entre otras entidades. Asimismo, se han realizado varios talleres donde han participado diversos sectores de la sociedad, principalmente trabajadores. Es necesario que se dé un espacio por lo menos de unos 90 días para hacer un análisis técnico para proponer cambios en la ley. Asimismo, calificaron de positiva la medida cautelar emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con respecto a las reformas al fideicomiso. Que todos se oponen a que el gobierno tome los ahorros de los trabajadores para resolver una crisis fiscal. No se puede mezclar una propuesta de reforma de fondos de pensiones con una necesidad que tenga el gobierno de resolver una crisis fiscal que surge no por los fondos de pensiones como se ha querido hacer creer, sino que surge por estar gastando más dinero del que ingresan. La propuesta final, según esta iniciativa ciudadana, la tendrán lista para ser presentada al Ejecutivo a más tardar a finales del mes de enero del próximo año.